Esta semana conocemos el nuevo Lancia Epsilon, un coche urbano inteligente que marca la nueva andadura de la marca. Estamos en pleno San Fermines y MINI lo ha celebrado con un encierro especial. Además, conocemos los nuevos BMW M5 y el Alpine A290. Mientras tanto, nuestro equipo de probadores ha puesto a los mandos del nuevo Peugeot E3008 en su versión GT.